Alguna vez alguien me contó que tomó un taller con Marina Abramovic. Ella les había pedido que revisaran sus libretas de notas y bocetos. Y que escribieran en hojas separadas de papel cada uno de los proyectos o de las ideas que tuvieran anotadas en estas libretas y que no hubieran desarrollado. Después les pidió que separaran estas hojas en dos pilas. Que colocaran en una pila todas las ideas o proyectos que les parecían buenos. Y en otra pila todas las ideas que les parecían malas o que descartarían. Después les dijo tomen la pila de las buenas ideas y tiren a la basura. Y tomen la pila de las malas ideas y vamos a trabajar con ellas. ¿Por qué decidimos que una idea o un proyecto es malo o que no vale la pena desarrollarlo? Tal vez hay algo demasiado personal que no queremos mostrar a los demás. Supongo que es natural que busquemos ocultar aspectos demasiado personales o proyectos que tal vez nos expongan demasiado. Pero vamos, si pensamos por ejemplo en nuestras canciones favoritas, veremos que muestran una parte muy sincera del artista. Y al parecer esa es la parte que más conecta de nosotros con esa canción. La primera vez que decidí hacer este ejercicio de Marina Abramovic revisé mis cuadernos de bocetos y encontré una página con algunos garabatos que había estado descartando por varios años. Se trataba de espacios de pinturas clásicas en los que sucedían encuentros sexuales. Siempre había descartado estos bocetos por considerarlos simplemente como un chiste. Como que no eran dignos de un trabajo serio. Comencé explorando este aspecto erótico. Pero poco a poco la serie fue dirigiendo más hacia el humor. El humor siempre fue algo que quiso estar presente en mi trabajo. Pero igual, siempre lo descarté por considerarlo como algo impropio de la pintura. No sé. O sea, como que a lo largo de mi formación siempre escuchaba gente que me decían, no, es que la pintura es algo serio, la pintura es algo solemne, es algo importante y el humor no tiene nada que ver ahí, el humor está bien para las tiras cómicas, para otras cosas, pero la pintura es una cosa seria, importante. Pero este ejercicio de Marina Abramovic, que parece muy simple, en realidad me abrió la puerta a muchísimas posibilidades en mi trabajo. Creo que ahora puedo verme reflejado un poco más en mis pinturas. En fin, quería compartirles brevemente esta experiencia, esperando que sea de ayuda a su trabajo.